Pero las reacciones más habituales son las reacciones de combinación, donde dos moléculas se unen para formar otra. ¿Vale? Por ejemplo, aquí te ponen... Hidrógeno más oxígeno da agua. Habría que ajustarle y poner aquí, por ejemplo, un medio. ¿Vale? O magnesio más oxígeno da óxido de magnesio. Está claro que son de combinación. Entonces la profesora te va a poner una lista para que combine. ¿No te falta un 2 al lado del... No. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Qué más? ¿Puedo soplar? No. ¿Qué? Relaciones de sustitución a desplazamiento. Un elemento de un compuesto desplazado por otro. Pues la verdad es que las reacciones que vienen aquí son un poco... rarunas. Pero bueno, te voy a poner una aquí. Me la he inventado un poco, ¿vale? Me la invento. No es exactamente así, pero bueno. Un poco, ¿vale? Un poco. ¿Qué más? Tengo algo. ¿Qué más? ¿Cómo viva? ¡Puede! ¿Te he inventado de una? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no, no. de opciones ácido base tú no sabes lo que es un ácido o lo que es una base bueno pues te digo que un ácido es lo que tiene H ¿vale? HCl, ácido clorhídrico, es uno muy común y una base, una cosa que tiene OH entonces cuando se juntan el H con el OH se une y queda agua ¿vale? y luego el cloro con el sodio queda cloruro sódico sí, no lo sé, no lo sé déjame por favor te puedo decir mucho más porque es lo que aplica la profesora me parece que había otra más ¿eh? esta no, esta se llama de neutralización pero también es un ácido base ¿vale? aquí han puesto un ácido base, una cosa así no, no, pero está dentro de las reacciones ácido base, o sea que es eso oxidación y reducción oxidación es cuando algo coge oxígeno ¿vale? por ejemplo el hierro con el oxígeno feo dos feos ¿vale? y la reducción es cuando pierde oxígeno, por ejemplo si yo cojo ácido de cobre y lo junto con hidrógeno me da cobre y agua ¿vale? y solo me queda la de combustión que la combustión te la he explicado antes en otra cosa es cuando se une un hidrocarburo con oxígeno y me queda CO2 y agua ¿vale? ¿cómo? eso, que habría que ajustarlo si, lo ajusta dos aquí y dos aquí ¿vale? ¿ok?